Ok, esta es una calle que está aquí a dos cuadras de donde yo vivo. Son todas callecitas un poco así intrincadas, pero es para mostrarles cómo son todas mis cuadras. Después entrarle por aquí. Siempre el ambiente es tranquilo, claro, porque ya no se lo megana, no puedes. El ambiente es muy tranquilo, menos acelerado. Sí, el gráfico, pero muy poco. Es un ambiente muy apacido, se ve tranquilo, pero todo está lleno de gente. Pero lo increíble es que no se den admiración. Uno podría pensar que no hay nadie, no, todo donde haya bicicletas y no hay gente. Y que salgan a trabajar todos los días. Entonces, y después de esta vuelta, caemos aquí en la esquina donde está la clínica. Y voy a encontrar el camino a mi casa. Y aquí voy. Tengo que tener cuidado. Pero hay espejos donde tú ves la gente que viene por la callecita. O sea, que hay siempre una manguera de ir. De cuidarse de una condición. Ahora voy a entrar a un parque con la bicicleta. Pero lo que se hace en estos casos, como ya es un sitio donde pueden venir personas y un sitio angosto, pero tú te bajas de la bicicleta y sencillamente la empujas. Y puedes llegar a este parque. ¿Qué? Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Aquí unless te pasa. No sé.